La vida sigue en el lugar de siempre Ella brillando como el sol Tejiendo su manera de volar La mirada gritando su alboroto Por la ventana del amor Se pinta nuestro cielo de color Dibújale tu latido ahí en su piel Que su cuerpo es tu papel Pon el mundo del revés Te llevaré de la mano a las estrellas Ella bailará tus pies Será tu muralla eterna Tu bandera y tu sufe El aire de tu planeta El idioma del querer Será todo lo que quieras La fuente donde bebes De pronto cambia el rumbo vagabundo Se convierte en el Edén La risa sabe a cuna sin querer El sueño corre en busca del encuentro Mientras hay luna en un pincel La suma vuestra yo me viviré Dibújale tu latido ahí en su piel Que su cuerpo es tu papel Pon el mundo del revés Te llevaré de la mano a las estrellas Ella bailará tus pies Será tu muralla eterna Tu bandera y tu sufe El aire de tu planeta El idioma del querer Será todo lo que quieras La fuente donde bebes El aire de tu planeta